Buenas tardes, señor alcalde. Nos dirigimos a la Comunidad de Barro y en la segunda etapa nos dirigimos a usted para solicitarle, por favor, que se acuerde de este sector del perro que también somos barriqueños. Acá hay muchos niños, jóvenes, ancianos, los cuales tienen necesidad. Hoy repartieron un mercado y todos tiraron para el barrio Lago de Venecia. ¿Qué dijeron? Que para acá no podían echar porque era la Junta que se encargaba de gestionar. Entonces le pedimos a usted, señor mandatario, que se acuerde de este sector del perro que hay muchos niños necesitados. Por favor, hay un dicho que están diciendo que quédense en casa. Sí, todo el mundo está contento con la cuarentena, estamos acabando en casa, pero nuestros niños que comen, los abuelitos que comen. Por favor, señor alcalde, acuérdense de nosotros, colaboranos con un mercado para este sector de Barrio Villarela y segunda etapa por el sector de la cancha polideportiva. La comunidad lo está solicitando.